Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos para compartir un momento la palabra. Ante tantos acontecimientos de todos los días que pasan en el mundo entero alrededor nuestro, uno llega, se siente un poco de angustia, ¿no? Vemos lo que sucede en lo climático, las inundaciones o terremotos, pero también la guerra, ¿no? Y la guerra que nos... la guerra de Ucrania, Rusia, la guerra de Israel, Palestina, los muertos, que nos asustan verdaderamente. Y en esta circunstancia siempre aparece alguien que dice, bueno, esto es el final del mundo, este es el final de los tiempos, aparecen esas profecías, siempre aparece algún profeta diciendo, un mesiánico diciendo que el mundo se va a terminar porque estos son los signos, y así lo dice la Biblia, dicen, ¿no? Dice la palabra de Dios está escrito en la Biblia, que estos son los signos, este es el final de los tiempos. Y uno a veces es tan aprehensivo, tan sensible hacia esas cosas, que a veces nos angustia. Hay mucha gente que se siente angustiado porque dicen, bueno, llegamos al final, llegamos al final del mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Eso cuando vienen y me dicen, la palabra de Dios dice que este es el final por las guerras, por la revolución, por los terremotos, por las cosas que pasan, este es el final del mundo. Hay que decir, no es cierto, no es cierto. La Biblia no dice eso. Miren lo que dice la palabra de Dios, del Evangelio de San Marcos. Lo dice el mismísimo Jesús. No lo dice ni un profeta, ni un inspirado, ni un mesiánico. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, dice, entonces Jesús comenzó a decirles, tengan cuidado de los que no se engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo yo soy. Y engañarán a mucha gente. Tengan cuidado, porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo yo soy. Y engañarán a mucha gente. Eso lo dice el mismo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. Tenemos que creerle a Jesús, no a los mesiánicos. Aquellos que dicen que ya es el final del mundo, y que anuncian guerras y pestes y terremotos, y que el mundo se va a partir en cuatro y se terminará. Tampoco es ese el final. Será una transformación en todo caso, pero Dios no va a destruir su propia creación. Y dice, no se dejen engañar, no se alarmen cuando oigan, miren, escuchen, no se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de revoluciones. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no es el fin, lo dice el mismo Jesús. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, porque este no es el fin. Todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto. Pero no es el fin, dice el mismo Jesús. Por lo tanto, nosotros confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en lo que nos dice el Señor. Confiemos en lo que Él dice, no lo que dicen otros y los que interpretan la palabra a su manera y a su antojo, para asustar a la gente. Entonces, diciendo, tengan cuidado de no dejarse engañar, que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy, y decir, yo soy es el nombre de Dios, es el Señor. Se presentarán en su nombre y les hablará del fin del mundo. No es cierto, dice Jesús. No es cierto. Esto será, dice, se levantará nación contra nación. Se levantará pueblo, reino contra reino, pueblo contra pueblo, y en muchas partes habrá terremoto, pero este no es el fin. Lo que podemos hacer nosotros es invocar al Señor de la paz, invocar al Señor que nos trae la paz, invocar al Señor que nos da la paz. Esa paz que necesitamos para las naciones y los pueblos, y particularmente en estos días. Empecemos a pedirle al Señor que nos ayude a ser instrumento de la paz, como decía San Francisco de Asís, Señoras de mí, un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya rencor, que yo ponga perdón. Donde haya tinieblas, que yo ponga tu luz. Ser instrumento de la paz del Señor. No ser mensajeros de violencia, mensajeros mesiánicos, que intentamos interpretar la palabra de Dios y la imponemos como que lo dice el Señor. Claro está en el Evangelio de San Marcos. No se alarmen. Este no es el fin todavía. Crescamos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Como decíamos los otros días, la pregunta que le hacían a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios y amar al prójimo. Crescamos en eso y estaremos haciendo un mundo mejor y un mundo en paz. Muchas gracias. Que la pasen ustedes muy bien. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.